Hoy nos va a tocar hacerlo aquí, pero bueno, más adelante vamos a platicar de quién está y todo. ¡TvT! Mi querida Ingrid Coronado, tu primera vez. Venga, échame la foto. Venga, nada más, ahí está. Bueno, resulta que esta es la foto. ...de la casa, lío, te queremos. Mi querida Tania. Ay, bueno, pues esta foto que les traje. Este, con el ballet y demás. Bailarina frustrada de ballet. Padebure, pirué. Padebure, pirué. Padebure. Quinta, primera, cuarta, padebure. Ahora estoy con pantorrillas. Mi querida Zer, tú siempre nos sorprendes. Discúlpenme, discúlpenme la verdad con lo que está diciendo. Era pinza de trepa. Es una tijera diferente. Era pinza de trepa, pero... A jugar, vamos. Empieza el equipo del pueblo. Uno a uno, uno a uno en el global. Hizo algo raro, ¿no? Si ganan este día, se ponen punto para partida. ¿Qué hice? Tira el dado. Ay, Dios. Uno a uno. Vamos, Tania Rinko. Tira aquí el uno. Presumida, no sé si está. Está fácil, ¿eh? Ay, claro que sí. No, no, o sea, sí, pero... Sí, presumida. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Así hubieras adivinado ayer. Una adiviné. No es cierto, señor juez, no es cierto. Listo. Ya le dijimos. Menos uno. Ahí está el video. Una adiviné, una adiviné. Era fácil, pero la adiviné. Vamos, Tania, tú puedes. Vamos. Muchas gracias. A partir de ahora. Película. Película. Tres. Cuatro. Cinco. Las dos se contan apenas. Cuatro. ¡Vos fuerte! Gorilla. King Kong. Gorilla. 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 ¡Punto! ¡Punto! Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Sí, sí. No, no, no. Por eso lo revisé. Bien, gracias. Admito cuando me equivoco. ¡Punto! ¡Pero el equipo del pueblo! Vamos.